Amigas, amigos, buen día, pues hoy, hoy es el día del niño. Permítanme ofrecerles el siguiente video que me fue remitido por parte de alguien de nuestro auditorio. En él, pues, se refleja, amigas, amigos, esa enorme simpatía, esa enorme acción de imitar a Camarillo por parte de un niño. Él, él se llama Ángel René y, pues, caray, es motivo de suma satisfacción para un servidor el, pues, ser un ejemplo a seguir por estos niños en mi actividad como periodista. Acompáñenme a ver el video y vean ustedes a qué juegan actualmente nuestros niños. Hola, amigas, amigos, muy lamentable, muy lamentable. Aquí hay un bebé, pero no lo podemos sacar. Y ese era el bebé, míralo. Este era el bebé. Y aquí está un pin. ¡Ay, pin! ¡Está guay! ¡Entendé, algo! A ver.